¿Qué sueño dejaré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo le avisaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que me vi, mi deliria perdí, y en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que tú un cambio serás, de mi amor a ti Mira que, mira que de mí, del amor de Dios Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será uno Dedicarme a mí, eso quiera Dios Recreje de mí, el amor es Dios Voy a ver por fin una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, de ese día que tú de mí Amor, enamores tú De mí, amor, enamorarte Desde que te vi, mi deliria perdí, y en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que tú un cambio serás, de mi amor a ti Mira que, mira que, mira que de mí, del amor es Dios Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será uno Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te amores Voy a ver por fin una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, de ese día que tú de mí Amor, enamoraste De la esclavitud, de ese día que tú de mí Amor, enamoraste Desde que te vi, amor, enamoraste De la esclavitud, de ese día que tú de mí Amor, enamoraste ¡Gracias!